Bueno, pues soy Natividad Ferrero, soy la jefe de servicio de hostelería, tiene el hospital clínico La Zona Blisa. Llevo en el cargo desde el 89, pero yo en el hospital entré en 1982, o sea, hace ya bastante tiempo. En principio empecé como administrativa, yo procedía de una gestoría laboral, trabajaba mañana y tarde y era joven, entonces yo en aquel momento me interesaba un turno, una jornada continuada. Ese fue mi inicio aquí en el hospital como administrativa. Estuve siete años, en esos siete años pasé por distintos servicios, estuve en UCI, estuve en plantas de hospitalización y unos años en admisión. Esto me hizo ver las cosas, conocer el hospital bastante bien, desde admisión sobre todo. En el año 89 tuve la oportunidad de presentarme a las oposiciones de gestión y allí que fui. Entonces las aprobé, tuve la suerte de quedarme en mi ciudad y en mi hospital, y es cuando me ofrecieron si quería asumir esta responsabilidad. Bueno, pues desde el principio, como digo, cuando me ofrecieron el coger esta responsabilidad, me ofrecieron también llevar la responsabilidad de contabilidad. Me resultó mucho más atractivo porque el servicio de hostelería no estaba montado, había muchísimo trabajo por hacer y me pareció muy interesante. Gracias. 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 Gracias.